Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinza Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Trabajadores de empresas estadounidenses realizan huelga en Italia. Protestan decenas de agricultores en la India. Central Sindical de Uruguay por evitar mayores desigualdades. Trabajadores de empresas estadounidenses realizan huelga en Italia. Trabajadores italianos de la transnacional estadounidense Whirlpool realizaron una huelga en protesta contra el procedimiento de despidos iniciado por esa empresa. El paro fue convocado por la Federación Italiana Metalmecánica, Federación de Empleados y Trabajadores Metalúrgicos y la Unión Italiana de Trabajadores Metalmecánicos para subrayar la arrogancia de la comercializadora al desconocer las propuestas de los sindicatos y el gobierno. Unos 200 trabajadores de esa compañía participaron en una manifestación ante el Ministerio de Desarrollo Económico de Roma, donde los viceministros Gilberto Pichetto Fratín y Alexandra Todde recibieron a una delegación de los tres gremios para analizar la situación. En paro reivindicativo sindicato de entes públicos en Uruguay. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes del Estado de Uruguay inició un paro en defensa del trabajo por el ingreso de personal y presupuestos con el foco central en el Parlamento. El ente denunció que muchos servicios públicos corren peligro con oficinas vacías, maquinaria parada, empresas privadas a las cuales se les entrega la soberanía y sin las vacantes cubiertas. Estos momentos son fundamentales para mostrar unidad y solidaridad y la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración fue muy positivo, declaró el dirigente Juan González al portal del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores. Protestan decenas de agricultores en la India. Alrededor de 200 agricultores protestaron en el centro de Nueva Delhi contra tres polémicas leyes aprobadas para el sector mientras sesiona un nuevo periodo del Parlamento. Los campesinos con insignias y banderas de sus sindicatos viajaron en buses desde sus lugares habituales de manifestación en las entradas de la capital india hasta el sitio conocido como Hantar Mantar. La policía estableció un anillo de seguridad alrededor del centro de Delhi manteniendo una estrecha vigilancia sobre la circulación de vehículos. Confederación de sindicatos de Sudáfrica condena campaña contra Cuba. El Congreso de Sindicatos Sudafricanos condenó la reciente campaña contrarrevolucionaria para provocar un levantamiento social en Cuba. A través de un comunicado, la agrupación sindical manifestó su unión al presidente cubano Miguel Díaz Canel en el llamado a enfrentar esas provocaciones. Es nuestro deber y responsabilidad como comunidad internacional, junto con todas las fuerzas progresistas, apoyar la lucha del pueblo cubano por defender su derecho a la autodeterminación y los notables logros del socialismo. Agrega el texto. Central Sindical de Uruguay por evitar mayores desigualdades. El presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores, Fernando Pereira, sostuvo que la negociación salarial colectiva en marcha es una de las principales herramientas para evitar mayores desigualdades. El líder sindical recordó que 100.000 compatriotas cayeron por debajo de la línea de pobreza durante un debate televisivo con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailós. Mieres defendió la pauta gubernamental de congelaciones de salarios y el compromiso de aumentos superiores a la inflación esperada, manteniendo los seguros de paros flexibles. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Trabajadores de empresa estadounidense realizan huelga en Italia. Protestan decenas de agricultores en la India. Central Sindical de Uruguay por evitar mayores desigualdades. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daris y Leidy Castillo, grabación Diosme Arquilados, edición Lázaro Llubet, hablándoles. Mar de Emblancar. Y soy la Lorente Luzales de Prensa Latina Radio. Mar de Emblancar. 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 Mar de Emblancar.